Dentro de los muchos esperpentos que estamos acostumbrándonos a ver en el sanchismo nuestro de cada día, cuando estos presupuestos los van a aprobar con el apoyo de Bildu, Venegá, CUP, Esquerra Republicana, partidos que trabajan única y exclusivamente para herir y destruir la imagen de España en el interior y en el exterior. ¡Uy, la audiencia soviética! ¿Cree usted que apoyar la democratización es enviar unos a Zapatero y otros a Monedero a observar la farsa electoral de Maduro? Por eso es urgente que apoye abiertamente y no silenciosamente a los demócratas y defensores de los derechos humanos. Señores del PP, sanchismo nuestro de cada día. Esto es lo que le enseñan a rezar al señor Casado en las misas del 20N en Granada. Por favor, un poquito más de respeto y de decoro. Porque puestos a no ser leales con una España que necesita estos presupuestos, qué menos que ser sinceros. Porque efectivamente estos presupuestos son totalmente diferentes a los que ustedes habrían hecho y a los que ustedes hicieron para salir de la crisis económica del 2011 al 2018. Y les agradezco este ejercicio de sinceridad, porque efectivamente aquí ni encontrarán recortes, ni devaluaciones salariales, ni amnistías fiscales. Son unos presupuestos para que la salida de la crisis no supongan una losa de pobreza y de desigualdad a los hombros de los españoles, sino la consecuencia lógica de unas políticas que defiendan, que con redistribución y con protección social no solo se consigue una sociedad más justa, sino también una política económica más eficiente. Por ejemplo, señores del PP, hablando de Europa, ¿recuerdan qué hicieron ustedes en el campo de batalla de la Unión Europea en la anterior crisis económica? Ustedes, su Gobierno, el de Rajoy, fueron a las instituciones comunitarias para pedir hasta 100.000 millones de euros para los bancos y se trajeron como condición 20.000 millones de recortes en educación, en sanidad, en pensiones. Ustedes se trajeron una devaluación de salarios y también una barra libre de despidos. ¿Cómo no les va a chirriar, pues, que en la misma mesa de negociación este Gobierno haya conseguido 140.000 millones de euros para empresas, para trabajadores, incrementando los salarios, recuperando el poder adquisitivo de los pensionistas y cambiando los ERES por los ERTEs? Gracias por ver el video.